Nos encontramos en el primer y único espacio de Estados Unidos para el consumo controlado de drogas. Aquí, en un espacio controlado, vienen decenas de personas para recibir una dosis. Desde su lanzamiento se han registrado 3.500 personas que han usado las instalaciones en más de 75.000 ocasiones y se han efectuado casi 900 intervenciones durante una sobredosis. Según funcionarios de On Point, este lugar ofrece otro tipo de recursos además del control de las sobredosis, asegurando que el 87% de los participantes registrados en el programa han contactado con otros servicios de vivienda, ayuda médica o salud mental. Una de las razones por las que no hay más centros como este en el resto del país es por el carácter ilegal de las sustancias que consumen sus usuarios. Ahora, esperan que este modelo de proyecto sea replicado por otros estados del país, buscando con ello reducir la violencia, inseguridad y otros aspectos relacionados al consumo.